Bienvenidos, soy María y en el vídeo de hoy te voy a explicar a cómo puedes insertar y diseñar una tabla en PowerPoint. Para crear una tabla en PowerPoint hay que irse a la pestaña de insertar y aquí te aparecerá la opción de tabla. Si haces clic en esta opción tendrás que indicarle cuántas filas y cuántas columnas quieres que exista en tu tabla. Y una vez que se haya insertado la tabla en la diapositiva, si la seleccionas podrás darle el diseño que quieras pulsando en la pestaña de diseño de tabla. Puedes cambiarle el diseño con uno de los preestablecidos que vienen en esta plantilla, por ejemplo de color azul o que la primera fila sea distinta a las demás o que sea negra, eso ya depende del gusto de cada uno. También puedes seleccionar una celda o dos celdas o toda la pila de arriba y darle un sombreado distinto pulsando en el cubo para elegir el color que quieras, por ejemplo este verde. E incluso puedes seleccionar toda la tabla para indicarle que quieres que se muestren todos los bordes en un color negro. Puedes cambiar el estilo del borde, indicando por ejemplo esta línea de puntos, te aparecerá en el ratón un lápiz y presionando sobre la línea que quieres cambiar te aplicará en esa zona la línea de puntos o el estilo que hayas elegido. También puedes seleccionar toda la tabla e incluir un grosor del borde, por ejemplo de tres puntos. Si quieres que el grosor se aplique a toda la tabla tendrás que volver a pulsar donde pone bordes. Una vez que tengas el diseño creado puedes mover la tabla posicionando el ratón en la línea de arriba y haciendo clic la podrás mover a la zona que quieras de la diapositiva. Si quieres hacer más ancha una fila debes posicionar el ratón entre las líneas de las celdas, verás que el ratón cambia y podrás hacer la celda más ancha. Lo mismo puedes hacer con las columnas, posicionando el ratón en medio de la línea podrás hacer la columna más ancha. Si por el contrario quieres hacer todas las celdas más anchas debes agrandar la tabla desde los manejadores que encontrarás en los laterales de las tablas. Y simplemente haciendo doble clic sobre la celda podrás escribir el texto que quieras. Si tienes alguna duda sobre las tablas déjamela abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!